Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Para poder continuar hay que buscar la ranjilla La vida es sabia y quizás no la sabemos vivir Quiero abrazar mi familia, decirle cuanto los amo Y a los amigos del barrio salir y darle la mano Y a los amigos del barrio salir y entrecharle la mano Ay, 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 dame un beso y un abrazo No se cuanto dure esto, quizás mañana no estamos El tiempo pasa y de pronto se hace tarde o temprano Y se nos va en intenciones, lo que en el alma guardamos Abrázame como si fuera esta noche, la última vez Abrázame despacito, abrázame y no me solte Abrázame despacito, abrázame y no me solte Ay, 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 dame un beso y un abrazo No se cuanto dure esto, por si acaso hoy celebramos Vamos a brindar Salud Por los que no están Salud En el corazón Salud Por siempre estarán Salud Tráigame a mi vieja Salud Quiero darle un beso Salud A mi esposa y mis hijos Salud También a mi viejo Salud Porque estoy contento Y esto es para mis viejos con cariño Cuando sean las doce Salud Y si ustedes me dejan Salud Pedirle a mi Dios Salud Para que nos proteja Salud 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 Salud